Esta fuerte conexión que une nuestro corazón Notas en la eternidad describirá Seguiré buscándote, insistiendo hasta el final En este lugar y te diodo Tranquilas chiquitas, hay suficiente nariyuki para todas Yo te conozco Te, la ungele shop Pero la ungele shop No, la ungele shop No, la ungele shop ¿Qué te pendejas de este? ¿Qué te pendejas de este? Hola, chérie De nuevo juntos ¿Cono co, nariyuki-kun no kohai-chan? Ch-chigai-masen! Cominami-senpai wa uchino sotsugyo-seide Buen chiste Si? Fue bueno Oh dear Here we go again ¡Ahhh! ¡Que-kun! ¡Y bien! ¡Acaerina Saimase, ¡Dandasama! ¡Aなた no pixie-nismos, ¡azumí deees! ¡Momento! ¡Con tanta ternura! ¡Quieres matarme o qué! ¡¿Go-hán no suru? ¡¿O-O-Fu-ro ni suru?! ¡So-re-to-no! ¡U-rió-no! ¿Todo el servicio? ¿Por qué? ¿Por qué me están haciendo trabajo? ¿Por qué no viste venir? Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. ¡Horóóóó! ¡Horóóóóó! Eso no es lo KeFa ¡Oroいてaguda! ¿Por qué contando esta interventiones aquí? ¡Y eso esperé que escuchen! ¿No entiende a la primera? En ese momento, el Otosa sintió el verdadero terror. Tengo miedo. Ciencias que dan gusto. Música Estan tan hermosa y tan planita. Como el día en que te fuiste. Eso se podría solucionar, ¿verdad? Nani yuki yun? Si se quiere decir... Una actriz de casita es... ...el absurdo... ...el cabello que se tiene. ¿3? No lo sé... ¿Qué tal? No se tiene que verme... Ayuda y suena a la tuya... ...Laterales son las casas de casas... ¡P望amos! 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 ¡C.. ¡Como o sea! ¡Nufu-bu ch– ¡Tapun! Aún así, ¡yo sí le doy apartense de él! ¡Aquí se le doy apartense de él! Así que... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Tosa bonita. Tosa bien hecha. ¡Ah! ¡Moooo! ¡Yurushite! ¡Cosa hermosa! ¡Yasekaita! S-Strech de Calorie使atta, ¡Sukashigurai yi yone! Eres todo una golosa. Sí que sí. ¡Ah! ¡Yapari un dono no no casi! ¡SAIKO! ¡Ah! 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 ¡Sekijou-san! ¡Mi reina! ¡Mi esposa! ¡Mi amor! ¡Oh! 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 ¡Aaaaaa! ¡Oh! ¡Oh! Obvio, básicamente eres una idol Uuuh, empiezas fuerte, Bonbon ¿Quién yo? Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso No, 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 yo sé lo que sigue Y sé que será mucho para mi frágil corazoncito Cómo adoro esas palabras Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso ¿Estás tan hermosa? Como el día en que te fuiste Te ofrecí mi amistad Y me escopiste la cara Uuuh, eh, ya,それは... La decepción, la traición, amigo Y,言えない,ここんとco Bridal Fair noこと de気がちって Ah, caray, eso sí me interesa Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Ay, desvergonzados, en el parque en frente de todos todavía Eso solo se hace en el matrimonio ¿Masaca, Ko-bayashi,が? ¡Cocci moda yo! Fumichi,全然,そんな sobri ¡Uuuh,すごい toko Michi, ta! La decepción La traición, amigo ¿Puedo hacer un paso? ¿Puedo dejar un paso? ¿Eh? ¿Kissu? ¿Nariyuki muésta cosa que ha hecho? ¿Quién? ¿Cómo lo supiste? ¿Cierto? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay, no quiero mirar! ¿Qué va a pasar? ¡Me voy a morir! ¡Nariyuki! ¡Ay, no! ¿Qué va a hacer? ¡Ay, no quiero ver! ¡Eso es demasiado por el frac de corazón susito! ¡¿Eh?! ¿Eh? ¿Eh? ¿O? ¿Dó... ¿Dóóした Nariyuki? ¿Quién pico? ¿Eh? ¿Eh? No, no me salgas con esas ahora, Star. No ahora. ¡Yume! ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué? ¡Nani, ¿qué? ¿Naní, ¿qué? ¿Naní, ¿qué? ¿Naní, ¿qué? ¿No, no, no, no? ¿Acaso no lo viste venir? Sí, pero no tan pronto Ay, qué hombre más tímida Es bellísima Estás tan hermosa Bella, divina, diosa Como el día en que te fuiste ¿Eres lo usas? Es bellísima Ay, cabrón Mi momento ha llegado Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Yo conozco esta escena Ahora estamos que, ahora estamos que, termínalo por favor Itadakimasu Patas Eso, me prende Ojito cuidado, porque Jimmy está en ascenso Aeeeej Aaaaaaaaaaa! A time girl, you know me! I must admit, I'm the real brother Louie! You so good, can't you see? Brother Louie Louie Louie! Osoco... So... Motto... Boku Made... Tienes mi respeto, Stark. Aaaaaaa, soco yi... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Esta cosa es real, hijo. ONE MOMENT! HAAA! NANIKA... ...hatechniku kaiteki na seikatsu ni tandaki sura... ...ganbou dadamorena yume o mi te shimatta ki ga surua... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Waaaaaaaaaaa! Illaikai! O? Hoa! Asi que... Ah, veremos que sucede... Estoy un poco nervioso. Mi reina! Mi esposa... Mi amor... Okirei desu yo. Bien, ahora vamos a hacer una fotografía. ¿Referencias? ¡Yo creo que sí! Oh, estás tan linda. Ha, qué buen chiste. Bromeas, ¿no es cierto? No es así. Es muy bonito. ¿Está escrito en las estrellas que estamos destinados a intimar? ¡Quiero creerlo así! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Ah! 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 Joder, que gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho